Mi gente, aquí está Kenito Méndez, amigo. Hablar de Frederick Martínez, el pachá, wow, man. Yo le digo la pachera, de cariño, y lo amo, y él lo sabe. Es como hablar de mí, porque es que nosotros nacimos juntos. Por el 88, arrancó Kenito Méndez en la música, y arrancó el pachá en la animación. Un look, un carajito con swing, fino. Es bueno que se sepa que yo traté de meterme en Ricarena, en el frente de Ricarena. Y yo le decía, pachá, vamos, que tú puedes. Él me dice, no, merengue, porque él me dice, merengue, no, merengue, yo me voy a meter esa arena. Lo mío es la animación. Mami, no me pele, y búscame la ropa que mejor se ve. Bríllame en los zapatos y dale pa' acá, que vamos a celebrar los 30 años del pachá. Y voy, 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 y voy, y voy, y voy. Es el sábado.